Tenías razón, eh. Mucho mejor esto que la fiesta. No sé lo que habría tardado en irme, sino... Bueno, si... Si yo no te hubiese rescatado. Tranquilo. Aquí estás a salvo. ¿Qué ha pasado? Tú no te preocupes por nada, ¿vale? Todo va a salir bien. ¿Por qué no hacéis esto? No. 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 No.